¿Estás lista? Sí, lo estoy. ¿Memorizaste el texto? Eh, sí, grabamos antes con el mismo texto. ¿En serio? Entonces te será fácil. Eso espero. Si estás lista, podemos empezar. Estoy lista. Muy bien. Tres, dos, uno, acción. Aquellas flores serán. Eran flores muy especiales. Podía escuchar el sonido de los latidos de mi corazón. Iba tan rápido que... pensé que se iba a detener. Nunca volvimos a estar tan cerca. Ni nuestras manos ni los ojos volvieron a encontrarse. Fue algo tan inesperado para mí... que no supe qué hacer cuando eso ocurrió. Te vi por primera vez. Cuando tocaste mis labios. Nunca olvidaré ese instante. Atesoraré ese momento hasta el día en que me muera. ¡Eso no habría sucedido si hubieras estado en la casa aquella noche! Pero no pude quedarme. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió aquel día? ¡Dime! Me aferraré a todos mis recuerdos. Perdón, ¿a quién busca? Todo es por culpa de Seren. En mi corazón. Todo lo que pasó esa noche. ¿De qué me hablas? Estás enamorado de mi novia. Estás enamorado de Seren. Porque en mis ojos. ¿Qué me estás diciendo, Gunei? Y en tus ojos. Ahora lo entiendo todo. ¿Pero qué es lo que entiendes? Yo no te entiendo. Dime, Gunei. ¿Se pueden callar, por favor? Te volviste loco luego de vernos aquella noche. Por eso te enfureciste. Y te emborrachaste. El loco aquí eres tú. ¿Qué te pasa? Di la verdad. Gunei. Lárgate. Y no estorbes. ¿Sí? La ama, cierto. Dime... ¡Cállate! ¿Cómo puedes decirme una cosa así? ¿Qué te pasa? ¿Gunei? Cruzaste el límite. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué ocurre? ¡Cuéntale! ¡Imbécil! Espérame aquí. ¡Kusei! ¡Kusei! ¡Ya déjame, Serem! ¡Kusei, ¿a dónde vas? ¿No me vas a decir qué sucedió? ¡Vamos, vamos, rápido! ¿Qué fue lo que le dijiste para que se enojara así? ¡Gunei! ¿Pero por qué viniste hasta acá? Porque quise seguirlos. ¿Nos seguiste? ¿Te encuentras bien? No lo entiendo. Venía para hablar contigo. Y los vi a los dos. ¿Y qué estás pensando? Nada. Kunei, dime la verdad. Tú estás mal. Dime qué estás pensando. Me voy. Mírame. Sé que me... Me equivoqué. Lo siento, Serem. Últimamente estás obsesionado con Kusei, ¿sabes? ¿Qué es lo que quieres de él, Gunei? Dime. Conoces su estado de ánimo. Él no está bien y lo estás provocando. ¿Cómo se te ocurrió seguirnos? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no lo dejas que siga con su vida? ¿Por qué? Serem... Sí, ya voy. Déjeme... justo por aquí. Dijo que cruzara el puente. No, no, no. Mejor de que tengo que pasar a otro sitio antes. Por aquí, por aquí, por favor. ¿Sí? Deténgase, deténgase. No siga. ¿Está bien con esto? No tengo más. Discúlpame, amigo. No hay problema. Muchas gracias. Que tengas un muy buen día. Me quiero ir de aquí. Me siento muy avergonzada. ¿A dónde vas ahora? Me voy a mi casa. ¿A dónde más iría? Está bien. Te llamaré un taxi. No, muchas gracias. Voy a tomar el ferry. Dices que Kusei es agresivo, pero tú no eres muy distinto. Serem, ya no sigas. No sigas que estoy furiosa, Gunei. ¿Qué está pasando con nuestra relación? Te estás comportando como un loco. Entonces, ya no loco. No, muchas gracias. Que verdad. Nas